Han pasado seis semanas desde que mataron a Turner y a mí me ascendieron. Es Navidad. Estamos en el Bosque de las Ardenas, en Bélgica. Hace un frío que te hiela las entrañas. Va a ser un combate de mil demonios. El perder a Turner, perdimos a nuestro defensor. Te lo juro, Hazel. Quería volver a casa como un héroe. Pero con Pearson al mando, quizá ni siquiera consiga volver. Feliz Navidad, Turner. Y Turner. Pearson ha nombrado cabo a este granjero. Me pregunto qué pensaría. Probablemente que eres igual de capollo que siempre a hielo. No es momento para esto. ¡Por Turner! ¡Por Turner! Mal nacido con suerte. Siempre el primero, ¿no? Seguid mirándome. Pasadlo bien esta noche, porque mañana, cuando llegue el convoy, estaréis en el frente defendiéndolo. Y Turner no estará ahí para defenderlo. ¡Cuidado! ¿Cuidado? Ahora eres cabo, ¿no? Vas a ver el cuidado que hay que tener. Vamos. Dame una razón. Sí, eso es lo que pensaba. Seis años he servido con ese hombre. Seis. Feliz Navidad, joder. El convoy pasará por aquí. Y depende de nosotros asegurarnos de que llegue al ring. Solamente tenemos que sobrevivir al frío. Y a Pearson. ¡Qué botas, empollón! Parecen nuevas. Sí. Se las quitó a un suplente. El pobre murió congelado. Sí, Pearson. No fuera tan tacaño que los suministros, no tendría que robar. No pasa nada. Al de reemplazo no le iban a servir. ¿Y el granjero que conocía? Si lo ves, dale un saludo. Menuda Navidad, ¿ve, amigos? Pues sí. Sí. ¿Por qué iba a querer acolucarme junto a una hoguera con mi chica? ¿Cuándo puedo pelarme el culo de frío con vosotras? Mierda, el enemigo. ¡A hielo! ¡Vuelva al arma! Sí, sargento. Sargento. ¿Sobran mantas o abrigos? Así estás bien. Atacaron el búnker de Lester. Coge munición y llévasela. Si me llevo esa munición, a hielo no tendrá. Bien, no podemos malgastar ni una bala. No podemos malgastar ni una bala. ¿Qué pasa? ¡Cartofen en la colina! ¡A las 12! ¡Atascado! ¡Neutralízalos! ¡Armanista! ¡Fuera! ¡Pónganse a cubierto! ¿Ya está? ¡Buscad más! ¡Hay otro más! ¡Buena puntería, Daniels! ¡Ese cartofen no informará a nadie! ¿Cómo están pasando por encima de los 38? ¡Ve a informar a la tienda de mando! ¡Navis! ¿Qué narices ha sido eso? ¿Somos nosotros? ¡Vamos! ¡Estad ahí fuera! ¡Seguid mirando! ¡No veo nada! ¿Qué está pasando aquí? ¡Necesito a un par de hombres ahora mismo! ¡Ah! ¡Acabo! ¡Tengo una sorpresa! ¡Este es Hawar! ¡Encantado de estar aquí! Lo siento, no esperaba ¿Trabajar con un ingeniero tan bueno? Hawar es de la compañía que capturó el riesgo No sabía que podían luchar ¡Ah, sí! Y nos dejan morir Bueno Cuando pase este convoy Desatarán el infierno ¿No venían fuerzas de reserva? Somos la reserva Deberíamos pedir apoyo aéreo ¡Anda! Daniels acaba de recordar que es cabo La radio ya funciona No esperaría ayuda Nuestros pilotos están ocupados ¡El convoy de suministros ha llegado! ¡Coged lo que podáis! Ahora hay que asegurarse De que los muchachos lleguen al río ¿Sí? Si es que queda algún puente ¡Menudo espíritu navideño! ¡Susman! ¡La comisión botas! ¡Feliz Navidad! ¡Que vienen! ¡Mueve el trasero! ¡Daniels, sigamos! ¡Susman! ¡Justo detrás de ti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡El convoy de suministros ha llegado! ¡Coged lo que podáis! Ahora hay que asegurarse De que los muchachos lleguen al río ¡Si! ¡Si es que queda algún puente! ¡Pometido espíritu navideño! ¡Susman! ¡Hay cualunción toda! ¡Feliz Navidad! ¡Que vienen! ¡Move el trasero! ¡Daniels, sigamos! ¡Susman! ¡Justo detrás de ti! ¡Vamos! 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 ¡Al suelo! ¡Todos juntos agachados! ¡Abajo! ¡Ven en cabeza! ¡Creo que se acabó! ¿Estás bien? ¡Me diré! ¡No se plangan antes de atacar! ¡Encontremos a Pearson! ¡Vamos! ¡Reflegados a mí! ¡Santara! ¡Y no olvides de aquí! ¡No olvides de la ayuda! ¡No olvides de la ayuda! ¡No olvides de la ayuda! ¡Tanques! ¡Cortan nuestras líneas! ¡Hay una radio en el puesto de mando! ¡Si me cubrís, la haré funcionar! ¡El enemigo controla esa zona! ¡Eh! ¡Ahora eres cabo! ¡Empieza a actuar como tal! ¡No esperará que salgamos ahí fuera con eres de Queens! ¡Nada nuevo! ¡Si tú lo dices! ¡Eh! ¡Era suboficial! ¡Tenré mis galones para venir! ¡No hay que moverse! ¡Vamos! ¡Tú delante! ¡No es el mundo al revés! ¡Espera! ¡Te golpeé! ¡Ves! ¡Haz lo que digo! ¡Si Howard muere, nos joderán! ¡Daniels, vamos! ¡Se acercan los cartofes! ¡El bosque es la infantería enemiga! ¡Va por la radio! ¡Daniels, la radio! ¡Aquí! ¡La han acribillado! ¡Voy a tardar un poco! ¡Manténlos ocupados! ¡Por aquí es fácil decirlo! ¡Pero te queda Howard! ¡Un cajín de árboles! ¡Dame cerca! ¡Múbrame! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aquí somos patos de feria! ¡No quiero que no guarden cero! ¡No quiero que no guarden cero! ¡No quiero que no guarden cero! ¡No necesito más tiempo! ¡Groward, debes estar deprisa! ¡Un puntito trazo! ¡Me disparan! ¡El bosque sale a mis soldados! ¡Ojalá la radio merezca la pena! ¡Está arreglada la radio! ¡Ya casi está! ¡Groward, al suelo! ¡Muy bien, funciona! ¡Pide apoyo aéreo! ¡Dame la llamada! ¡Usa esa radio, Daniel! ¡El bosque fin listo! ¡Robert Joe! ¡Robert Joe! ¡Aquí Duckwood White 5 solicitando apoyo aéreo! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Duckwood White 5! ¡Apoyo de bombarderos pesados solicitado! ¡Tiempo estimado desconocido! ¡Cambio! ¡509! ¡Aquí el mando! ¡Tenemos una petición de emergencia de apoyo aéreo! ¡Retire a su pelotón cuando llegue al destino! ¡Recibido, mando! ¡Ajustaremos cuando los pesados estén a salvo! ¡Cambio de rumbo completado! ¡Estamos a tres minutos del destino! ¡Despejemos el camino a los pesados! ¡Vamos a por el fuego antiaéreo! ¡Maniobra evasiva para evitar la antiaérea! ¡Denformación! ¡Cerca de los pájaros pesados! ¡Acerquémonos al centro del grupo de vuelo! ¡Acerquémonos al centro del grupo de vuelo! ¡Enemigo a las dos, en lo alto! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Protejamos a los bombarderos! ¡Rotén formación! ¡Otro grupo a las nueve en punto! ¡Vienes rápido! ¡Vienes a un enemigo justo detrás! ¡Vad, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo tengo aquí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tengo a uno en la cola! ¡Pibón izquierdo atascado! ¡Maríamos al qua! ¡Maldita sea! ¡Hemos perdido otro. ¡Suscríbete! ¡Cuidados! ¡Compartido abatido! ¡Sal de ahí pues! ¡Lo tienes encima! ¡No me descargan! ¡Ha sido demasiado fácil! ¡Atención! ¡Mal fuego antiaéreo! ¡He hablado demasiado pronto! ¡Estamos cayendo! ¡Repito! ¡Estamos cayendo! ¡No se han alcanzado! ¡Miren! 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 ¡Hemos cumplido daños! ¡Todos los sistemas estropeados! ¡La tierra está despejada! ¡Milla del objetivo! ¡Los castros se han muerto! ¡Los castros se han muerto! ¡A las seis! ¡Cantado de alas! ¡Cierto como ti! ¡Muévete! ¡Quítate a ese enemigo de encima! ¡Wilson! ¡A la derecha! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Gracias por la ayuda! ¡Está demasiado cerca! ¡Ineregatarlos! ¡Los despejados! ¡Los despejados! ¡Muchara driver os dismissed! ¡Muchas despejaros! ¡Tenidos de novia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Irquierda, izquierda! ¡Andro cerrado! ¡Más cuidado al disparar! ¡Eh! ¡Para un cartón veneno! ¡Aproximándonos al objetivo! ¡Dejad un poco de espacio a esos pesados! ¡Dejad de charlar! ¡Informad junto a mí! ¡Mando aquí 509! ¡Pesados a salvo y estamos listos para apoyo aéreo! ¡Recibido 509! ¡Tenemos infantería enemiga y blindados contra la novena división acorazada! ¡Cambio! ¡Rover Joe! ¡Rover Joe! ¡Aquí Duckwood White 5! ¡Nos están superando! ¡Dónde narices está ese apoyo aéreo! ¡Resista Duckwood White 5! ¡Apoyo a 80 kilómetros! ¡Cambio! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que volver a las líneas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los tenemos justo detrás! ¡Ven aquí! ¡Habéis arreglado esa radio! ¡El apoyo aéreo está en camino! ¡Lo vamos a resistir! ¡Tenemos que contenerlos un poco más! ¡Seguid así! ¡Seguid! ¡Nos están resistiendo! ¡Se cerca más infantería! ¡Necesitamos apoyo a la izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuelzame! ¡Lanzó una granada! ¡Suscríbete! 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 ¡Daniens, ¿aún funciona la radio? ¡Afirmativo! ¡Que bombardeen esos tanques! ¡Están en el límite! ¡Donde diga! ¡Los cartófeles están expuestos! ¡Demasiado pertenece! ¡Roberts! ¡Necesitamos apoyo aéreo en 9! ¿Coordenadas? ¿Cuáles son? ¡913-820! ¡913-820! ¡Vamos! ¡Está loco! ¡Por aquí, Daniels! ¡Eso no ha enloquecido! ¡Vamos! ¡Va a llover fuego! ¡Daniens, rápido! ¡Daniens! ¡Daniens! ¿Estás bien? ¡Dame tu pistola! ¡No tenemos tiempo! ¡Déptome la carga! ¡Va a llover fuego! ¡Aquí están los B-47 al suelo! ¡Aaah! 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 Quizás le den una medalla. No ha estado. Tenemos suerte de seguir vivos. Por ahora. Daniels, que procesen a esos cartúferos. Sí, señor. Y que sea rápido. Ray, he visto esa mirada antes. Justo antes de Kasserine. No estamos solos. Aunque Pearson hizo lo imposible por matarnos, conseguimos defender el convoy. Frenamos en seco el ataque del enemigo. Turner estaría orgulloso.